si es tan amable póngase sobre sus pies es en reverencia y enviando un respeto a la palabra de Dios dice la escritura el ladrón dice el ladrón Jesús lo primero que está haciendo, el acaba de hablar en todo el capítulo 10 que el es el buen pastor que el vino del cielo que el es la puerta que el es el camino, que el es la verdad y que el es la vida y ahora viene Jesús y le quita la máscara a un personaje que se llama Satanás la serpiente antigua, el padre de mentira oiga el ladrón no viene seco padre o sea, está diciendo Jesús el diablo está seco y viene con un propósito el diablo trae un plan en su mano escrito y les está diciendo que viene amén viene para robar viene para matar y viene para esto le quitó la máscara y lo está públicamente desenmascarando para los que tienen mi sentimiento espiritual y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la potencia el diablo trae muerte y Jesús trae gloria a Dios si es tan amable como usted su lugar vamos a poner el tema que vamos a estudiar en esta noche sea bienvenido cada uno de mis amados todos son de casa ¿cómo se llama el tema? recuperando lo que el enemigo nos la Biblia la palabra de Dios dice acabamos de leer que es un ladrón es un ladrón y es un engañador y el vino específicamente para robar las bendiciones para matar la muerte y la esperanza y vino también para destruir la vida de las personas y llevarse cuerpo alma y espíritu a el infierno a eso vino Satanás oiga boom bien vino a traer la muerte pero mi Biblia dice que Jesús vino para destruir para deshacer las obras del diablo Jesús vino para traer vida y vida en abundancia el que tiene vida espiritual el que tiene perdón de pecados el que tiene la gracia el que tiene la misericordia el que tiene su nombre escrito en el libro de la vida ese tiene vida espiritual y tiene vida eterna ese es hijo de Dios esa es hija de Dios hermanos amados y nos recibimos lo que nuestro Señor vino a darnos del cielo a la tierra y para esto apareció el hijo de Dios en el mundo apareció para deshacer las obras del diablo pero yo quiero que usted y yo todos yo quiero que nosotros hermano amado estemos en esta noche conscientes de que el enemigo nos ha robado muchas cosas amén amén seamos sinceros y honestos con nosotros mismos y con Dios a todos a mí hermano el enemigo nos ha robado muchas voy a mencionar como por ejemplo promesas promesas de Dios nos ha robado el diablo oiga la libertad espiritual que debemos de tener los hijos de Dios para venir a orar a alabar a adorar al que vive por los ciclos de los ciclos en su casa que el enemigo se los ha robado a muchos hermano amado y no tienen libertad es del valle muchos no tienen la libertad el honor y el privilegio de servirle a ese Dios que está sentado en su lluvia y la biblia dice que escrito está en el antiguo y en el nuevo testamento que todo el que es hijo e hija de Dios todo el que es pueblo de Dios escrito está a tu Dios adorarás y a el solo servir tenemos que servir tenemos que adorar tenemos que adorar a Dios con libertad de iglesia no importa callarnos poquito lo le doy ofrenda de palmas es lindo servir a Dios es precioso pero el enemigo nos ha robado también la relación íntima y personal con Dios nos ha robado la oración profunda estoy hablando de orar en serio estoy orando hermano hablando de orar de una manera tan especial y tan sublime que sea Dios en nosotros que haya hambre sueño anhelos deseos de ir a doblar rodillas y de doblar la serviz y de humillarnos y dejarlos que él hermano dejarnos que él nos inunde que él nos hable que él toque la mente y nos haga recordar hermano todos los años él ha sido bueno y misericordioso aunque nosotros seamos infieles y si somos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo nuevas son sus misericordias cada mañana los que estamos bendecidos y en victoria entendemos y comprendemos el amor de Dios pero lo más tremendo de todo algo que llama poderosamente mi atención es el gozo que debe de haber en nuestros rostros el gozo que produce la salvación del alma el gozo lo enseña mi pobreza el gozo de la salvación del alma ya no se mira en mucho hijo e hija de Dios y nosotros tenemos que reflejar la luz de Dios el amor de Dios la vida de Dios hermanos necesitamos gozarnos no se preocupe mucho y voltee a ver quien vino o quien lo vino usted tiene vida usted tiene salud usted vino en un carro usted tiene un peso usted tiene que comer usted es hija es hijo de Dios luego de gracia porque no es del que quiere ni es del que corre es de aquel puesto mi Dios también nos ha probado el diablo las relaciones familiares la unidad como pueblo de Dios pero yo quisiera analizar ese versículo porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos caído en sus trampas y en sus mentiras hermanos amados eso es necesario saber que no toda la culpa la tiene el diablo la mayor culpa la tenemos nosotros pero no importa todo aquello que el diablo nos ha robado no le pertenece a él porque es ladrón vino y robó pero oiga las buenas noticias son estas que nosotros podemos recuperar lo que el diablo nos ha robado no le pertenece nosotros podemos recuperarlo nosotros podemos rescatar las bendiciones que nos pertenecen por herencia podemos recuperarlo todo el asunto es que nosotros erramos por ejemplo usted va a ver que esto es una representación una figura esto que usted ve aquí Juan 10 10 ponga Jesús habla y mire lo que Jesús nos dice el ladrón y usted sabe a quien se refiere ahora vea si uno es consciente y sincero con Dios y con uno mismo nosotros sabemos que el enemigo nos ha robado pero oiga mire lo que dice la Biblia en referencia a eso si nosotros somos hombres y mujeres de guerra hermano el enemigo tiene que vomitar las bendiciones de Dios que nos pertenece y él nos ha robado tiene él que devolverla devolverla mire lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo número 6 versículo 3 y esto es una verdad en la tienda en la 99 cents si alguien tiene hermano hay una ley en California que se llama los 3 strikes si alguien tiene 3 strikes por ley hace 25 años a vida en la prisión y si va a la tienda 99 cents y se roba un objeto de 99 centavos o menos y lo sorprenden al ladrón llaman a la policía y se va a hacer vida vida y miren lo que dice la Biblia del ladrón fíjese la representación y la figura no tienen el poco al ladrón si roba para saciar su apetito cuando tiene hambre si a alguien lo sorprenden robando robó y está comiendo y viene la ley y le dice ¿por qué robó? es que yo tenía hambre bueno termina de comer ya terminó sí espósenlo y llévenselo a la casa oiga versículo 31 pero si es sorprendido pagará 7 veces ¿de quién está hablando? de ladrón ¿cómo le aplican la ley que Dios está diciendo? pero si es sorprendido pagará 7 veces entregará todo el haber de su casa recuerden que está hablando del diablo el diablo nos ha robado de misiones las tiene que vomitar la Biblia dice que el ladrón tiene que pagar 7 veces pero uno tiene que estar serio con Dios porque para aprender y hacer guerra cara a cara es cosa seria miren lo que dice ahí el 31 32 miren lo que dice bueno si no lo tenemos ahí está bien pero eso es lo que está diciendo ahí déjelo si es sorprendido pagará 7 veces déjelo ahí todo lo que está diciendo es que las bendiciones que el ladrón nos robó hermano aquí está diciendo en estos dos versos que son rescatables las bendiciones que el nos robó hermano las podemos nosotros recuperar yo quiero que veamos una figura muy especial en el antiguo testamento hay un ejemplo del rey David David es el ungido de Jehová y yo sé que la mayoría de ustedes ha escuchado hermano amado lo que sucedió en el libro de primera de Samuel capítulo número 30 ¿cuánto dice gloria a Dios? voy a poner un ejemplo en referencia a lo que nosotros estamos aquí analizando y observando esta es una de las etapas más fuertes y difíciles que sucedió en la vida de David el ungido de Jehová David derrotó a los amalecitas pero dice el capítulo número 30 yo les suplico que vaya a su casa y lo lea porque es una historia solo el capítulo 30 que David y sus 600 hombres guerreros llegaron a Siglá hermano dice la escritura que el tercer día llegaron ellos el tercer día después de haber invadido el Neger hermano y Siglá es algo importantísimo porque cuando ellos llegaron hermano amado se encontraron delante de sus ojos una tremenda sorpresa se habían llevado cautivas a todas las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor hombres, mujeres, niños y hasta ancianos hermano amado dicen que habían dado muerte a nadie habían matado ellos solo llegaron y se los robaron y se los llevaron hermano amado pero se los llevaron cautivos entonces cuando el rey David viera con sus guerreros con sus soldados seiscientos hombres de a caballo pero guerreros tremendos de Dios miren lo que hizo David vean los robaron entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz miren que tremendo y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar entonces yo quiero que veamos en esta figura donde me voy a detener yo sé que usted conoce esta porción si no la va a leer usted esta noche o mañana en la mañana en su casa cuando a David le ha robado todas sus bendiciones junto con sus dos esposas hermano amado le robaron todo entonces David como era el ungido y conocía como actuaba el enemigo y conocía a David muy bien a Dios entonces David hermano entró en un proceso en una etapa de su vida fuerte y difícil y que fue lo que hizo David para recuperar lo que el ladrón lo que el enemigo le robó David hizo cinco cosas muy importantes que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer si el enemigo nos ha robado y queremos recuperar las bendiciones de Dios David las recuperó pero veamos hermano esas bendiciones nos las dio el Señor y el enemigo nos las ha robado David tomó cinco pasos y me llama mucho la atención note que es muy interesante ver cuando ven la ciudad bajo fuego el humo la gente cautiva y todas las bendiciones hermano que le había robado al enemigo vea por favor que interesante como reaccionó hermano amado David ante las circunstancias de la vida los que somos hombres verdaderos aprendemos que llorar es algo que Dios ha establecido Dios nos dio ojos y nos dio lagrimales el primer punto que nosotros vamos a ver en la vida de David que es una gran bendición es el siguiente es el siguiente es muy importante entender hermano amado que en muchas etapas o situaciones de nuestras vidas ante las circunstancias que nos enfrentamos hay ocasiones en que perdemos hermano amado oiga y en veces nos hacemos los fuertes y nos mantenemos duros y no queremos llorar hermano mantenemos el dolor dentro de nosotros y no lloramos Dios nos hizo ojos y nos hizo lagrimales y Jesús en una oportunidad en un monte se levantó Mateo 5 4 le dijo a su pueblo le dijo a su gente oiga lo que le dijo Jesús en Mateo 5 4 Dios a ver no lo tiene Mateo 5 4 lo tiene usted alguien lo tiene aquí en la iglesia la biblia Mateo capítulo 5 versículo número 4 como dice bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra Mateo 5 4 bienaventurados los que lloran por el reino y no dirán consolación oiga lo que dice alguien sabe la palabra bienaventurado de un griego quiere decir tres veces dichosos felices contentos alejes son los que lloran pero en hebreo es más interesante en hebreo quiere decir benditos de mi padre Jesús le está enseñando a su gente benditos son los que lloran y luego explica por qué que digo ese chillón delante de la presencia de Dios adorar a Dios y empieza en la lágrima a correr porque estamos llorando hermano delante de la presencia de Dios los que lloran Dios los abraza Dios los consuela hermano bendito el hombre y la mujer que sabe llorar que sabe exteriorizar sus emociones y sus sentimientos llorar es una bendición muy saludable hasta los psicólogos los terapeutas los sociólogos que estudian la conducta humana de los seres humanos dicen que hermano desde que el niño nace en nuestros países le dan la nalga el niño ya suelta y tanto hasta el último momento que va uno y lo entierra el hombre pasa por todas las etapas de su vida y llora y llora más las mujeres la Biblia dice que es yo la estoy leyendo una bendición llorar y en México nuestra cultura cuando yo era niño hermano la cultura es contraria y le dicen a uno cuando es niño yo me recuerdo que era niño y oía de hermanos amigos gente familiar no llore sea macho porque los hombres no lloran así decían cuando estaba yo pequeñito pero usted va a la cantina y ve a los hombres con bigotes y barbas así grandotes y gigantes y llora y llora y si llora nomás que lloran escondidas porque les da pena les da vergüenza que los vean que van a pensar es hombre y llora no Jesús dice es una bendición esto significa es una bendición está enseñando Jesús a los hombres y mujeres de su pueblo hermano es una bendición llorar es sano ¿por qué? porque Dios nos consuela y cuando Dios nos consuela Dios nos sana entonces si usted llora delante de la presencia de Dios va a recibir consolación ¿qué es consolación? van a abrazar y le van a dar palabras de aliento a su corazón van a tocar su cuerpo físico entonces es necesario recibir consolación de parte de Dios Padre mire es tan necesario que el mismo Jesús el Cristo lloró dice la escritura en Juan 11 35 Jesús lloró yo no fui a ver a mi padre cuando murió en México yo estuve aquí y fue un proceso pero tan rápido que me llamaron en la tarde ya el siguiente día ya en la tarde ya lo habían enterrado yo no sabía que el proceso es ahora estilo americano o Estados Unidos hermano que mueren ya no es como antes que los velaban toda una noche en casa después se juntaba la familia después los mandaban a la funeraria en la funeraria lo volvían a velar y después eran los 3 2, 3 días era el infierno y ahí acudía toda la familia de un día para otro cuando murió mi padre hermano yo lo amé y lo respeté y lo honré de una manera preciosa porque conocí todo el sacrificio y todo lo que vivió mi padre y yo llové hermano recuerdo que salí de la casa y me fue en Pasadena así con ese enfrente y ahí me fui y me paré me paré me senté bajo un árbol y empecé a recordar mi padre me sentía triste por la noticia y empecé a llorar pero era una cosa tan exquisita tan agradable y tan dulce sentir el dolor tuve el honor y el privilegio de conducirlo en oración a los pies de Cristo Jesús Él aceptó a Jesús y por la fe si lo confesó y lo aceptó y yo con todo mi corazón sé que se fue con el Señor y no se perdió de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios yo lloraba de gozo de dolor una mezcla de sentimientos y sentía la ausencia de mi viejo pero viera que lindo es llorar porque esta noche pude descansar me tocó predicar fue un día martes que prediqué ahí en la otra iglesia donde estábamos tuve que predicar y ministrar y me fui allá a recordar a mi padre y a llorar y llorar delante de la presencia de Dios llorar como hombre llorar como un ser humano hermano amado es una gran necesidad yo hermano he visto personas que me lloran delante de la presencia de Dios y me llama un poco la atención tengo la primera pregunta de esta noche ¿cuánto tiempo hace que usted no llora y derrama sus lágrimas delante de la presencia de Dios esto es sumamente importante cuando alguien no sabe llorar delante de la presencia de Dios su corazón se endurece hermano y es sumamente importante aprender a llorar es más repito lo que dijo Jesús es una bendición pero la medicina los médicos repito sociólogos psicólogos terapeutas toda la gente reconoce y saben y recomiendan a la gente llorar hermano amado ¿sabe por qué? llorar es una necesidad humana que todos necesitamos aprender y entender correctamente que triste que triste cuando está aquí el ataúd y está aquí el cadáver y está la esposa del que murió y hermano vienen a darle el pésame y mucha gente viene y le dice no llore no se ponga triste usted se imagina hermano que terrible que no pueden muchas personas explotar ni derramar su alma ni sus emociones ni sus sentimientos ante situaciones terribles en su vida y Dios lo que quiere hacer es tocarnos para que nosotros entendamos que llorar es una necesidad humana y Jesús dice que llorar es una bendición iglesia necesitamos venir si el culto empieza a las 7 necesitamos venir a las 7 a orar viernes martes hermano venimos a orar y los días martes estamos enseñando guerra espiritual llevamos 7 temas o 6 temas pero venimos y tenemos tiempo para orar que lindo cuando uno ora y está uno hablando con Dios con seguridad certeza convicción que Él nos oye no solo nos oye nos habla no solo nos habla nos toca nos responde nos ayuda nos fortalece nos levanta nos sana nos restaura Dios es real y verdadero pero es precioso cuando nosotros venimos y lloramos y lloramos y que lindo cuando está la alabanza y usted puede derramar su alma y elevarla y hablar con el Dios de los cielos y decirle a Él gracias porque lloramos de gozo no de tristeza le agradecimiento podemos llorar porque Él ha sido bueno decía el Rey David con que pagaré la copa de la salvación es que si lo han perdonado y es salvo hermano amado como no me voy a gozar yo ya no me voy a ir al infierno yo tengo un Dios en los cielos yo no soy huérfano iglesia queremos a un Dios que vive y reina y permanece por los siglos de los siglos déjole a Él gracias número 2 número 1 David número 2 David buscó fortaleza en Dios primero de Samuel capítulo 30 voy a avanzar vean nomás vamos a ver 5 puntos pero rápido primero de Samuel 36 y David se angustió mucho como no hermano yo he sentido tristezas profundas en guerra espiritual ante conflictos problemas traiciones en el ministerio familiares amigos personas una serie de cosas que de repente la angustia viene y se apodera y no se apodera porque es uno ser humano y David se angustió mucho mire la reacción del pueblo porque el pueblo hablaba de apedrearlo que culpa tenía él pero el pueblo hermano usted sabe hay etapas donde el pastor tiene la culpa de todo oiga y que es terrible cuando a los ministros o a los líderes hermanos les cae toda la responsabilidad de todo de todo si entra alguien con armas a cometer asesinatos lo primero es quien es el pastor si alguien cae ahí se muere viene la policía y quien es el pastor todo todo los líderes tienen una responsabilidad tremenda y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas como no hermanos si yo tengo hijos y les pasa algo como no me voy a doler si los amo profundamente a mis hijos como estaba mi hermana cuando tenían en sirvió a su hija ella es madre y hermano en petición en oración en comunión en clamor en gemido pero vinieron momentos donde se sentía triste angustiada padre por favor hermano que terrible cada uno por sus hijos y por sus hijas más David se fortaleció y creó va que interesante es ver la reacción del cuerpo de Dios hermano ante las circunstancias de la vida de lo que estaba aconteciendo el pueblo de Dios se había amargado pero David se fortaleció a Dios es el único que nos puede dar fuerza es sanar heridas que nosotros desde la niñez tenemos en nuestra alma es el único que puede no solo fortalecernos sino ayudarnos me llama la atención hermano amado porque oigan los momentos más fuertes y difíciles de la vida el que no llore delante de la presencia de Dios el que no se meta y se fortalezca en Jehová su Dios se va a amarguer se amarga la vida aunque sea evangélico y sea conozco mucha gente de Dios que tiene una amargura en su alma y la amargura es un veneno la amargura es terrible y horrorosa para no amargarnos mejor hay que presentarnos delante de la presencia de Dios llorar y decirle Señor Dios reconozco que no puedo yo hacer nada ¿sabes tú puedes ayudarme? y uno se fortalece en Dios pero oiga para no amargarnos la vida hay que entender que no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas Zacarías 4 6 dice no es con espada ni con ejército más palabra de Jehová que dice ejército como es la única manera es con el espíritu de Dios usted y yo nos enfrentamos y estamos luchando contra poderes que nos atacan hermano amado y estamos haciendo énfasis el martes mostrando como esos poderes nos atacan y nos quieren destruir mire el consejo de un general de Cristo Jesús un soldado llamado Pablo Apóstol Efesios 6 vean lo que dice para usted y para mí por lo demás hermanos míos este asunto es con los hermanos fortalecer gloria a Dios en el Señor y en el de su fuerza que quiere decir este verso que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de buscar nuestra fortaleza de Dios ¿cuántos dicen gloria a Dios? punto uno llorar en Dios punto número dos fortalecernos en Dios punto número tres porque voy a ser breve oiga David cuando sube el monte y ve lo que sucedió con la ciudad de Ciclán y ve el humo y ve que se llevaron cautivos y vio lo que hicieron se impactó y luego lloró y luego hermanos se fortaleció en Dios pero sabe lo que hizo punto número tres en los momentos más fuertes y difíciles de nuestras vidas usted y yo tenemos que consultar a Jehová David consultó a Jehová primera de San Juan capítulo treinta versículo número ocho ¿cuántos dicen gloria a Dios? oiga y David consultó a Jehová hoy le preguntó a Dios diciendo miren las preguntas miren la consulta perseguiré a estos merodeadores la broma los podré alcanzar y mire Dios y Él les dijo seguirlos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos ¿cuántos? entonces es muy importante consultar a Jehová no actuemos porque a veces vienen las circunstancias o problemas graves o problemas graves en nuestras vidas y entonces nosotros de repente actuamos ante las circunstancias sin consultar a Jehová todo hijo e hija de Dios hermano tenemos que aprender a consultar a Jehová especialmente cuando tengamos decisiones que tomar serias en nuestras vidas decisiones importantes tenemos que ir en una oración hermano amado a consultar al Señor y Él nos responderá sin duda alguna aquí Dios le está dando una estrategia de guerra a David y Dios le está contestando y le dice si Dios los vas a alcanzar y los vas a derrotar vas a recuperar lo que el enemigo te robó tú eres guerrero David tú tienes la opción no te voy a abandonar voy a estar contigo si Dios Dios le da la estrategia a David cuando se le consulta a Dios Dios siempre habla ¿cuántos creen que Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo? cuando se habla rodilla y se le consulta a Dios dice y sabías hermano que el oído de Jehová no se ha agravado y su diestra no se ha cortado el poder de Dios está dispuesto para usted y para mí solo hay que ir a consultarlo yo le habla a los líderes Dios le habla al pueblo Dios le habla a las personas hay gente que dobla rodillas y Dios les habla y a todos les habla Dios le voy a enseñar un versículo en el libro de segunda de crónicas vean esto capítulo 11 verso 1 cuando vino Roboán a Jerusalén reunió de la casa de Judá y de Benjamín dos tribus a 180 mil hombres escogidos de guerra 180 mil guerreros para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboán puede ser que los reinos se habían dividido verso 2 vino palabra de Jehová a Zemaías varón de Dios diciendo vean al pueblo a una persona individual a los líderes a los líderes Dios le habla al pueblo el pueblo también tiene voz de Dios y Dios le habla a los individuos que doblan los días en su intimidad en su privacidad la Biblia dice la comunión íntima de Jehová son los que me temen los que tienen privacidad y vida íntima relación comunión con Dios ahí viene la palabra así ha dicho Jehová mire a David y dijo ven persíguenos atácalos ahora le dice a estos no no subáis no peleéis contra vuestros hermanos mire como Dios habla vuélvase cada uno a su casa porque yo he hecho esto ¿entienden? Dios interviene en vez que nosotros no entendemos los problemas ni las circunstancias ni las cosas no las entendemos pero Dios tiene control absoluto de todo y Dios tiene tu petición y la mía y Dios sabe lo que está haciendo Él es Dios Él es soberano y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jehová como guerra oiga aquí está diciendo Dios que no pelearan la batalla esa era hermano la orden para los líderes y para el pueblo gracias a Dios que todos obedecieron y tuvieron un final feliz ¿sabe por qué? por consultar a Dios es bueno consultar a Dios y David cuando consultó a Dios le hizo preguntas específicas y Dios le contestó hermano cuando consultemos a Dios hay que hacerle específicamente a Dios preguntas o peticiones a Dios le agrada que nosotros seamos específicos punto número 4 corremos con 2 o 3 minutos punto número 4 David esperó la respuesta de Dios repito David esperó la respuesta de Dios uno de los errores hermano amado más comunes que cometemos los hijos de Dios es actuar cuando todavía Dios no nos responde en veces oramos y luego actuamos y después hermano nos damos cuenta que no es así oiga repito uno de los errores más comunes que cometemos es que como pensamos que ya oramos entonces venimos y actuamos y en veces cometemos graves errores porque porque el orar es primero o sea hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar esto le pasó a un hombre de Dios que nos enseña a usted y a mí hay que saber cuándo orar y hay que saber cuándo actuar eso vea voy a correr 14 14 Moisés viene con Israel con brazos militares nos arrancó el señor termina frente a el mar rojo voltea Moisés ve al pueblo y Moisés le dice al pueblo de Israel Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos pero no es lo mismo decir esto hermanos nosotros leerlo que ellos estaban frente al mar rojo ahí se termina hermano amado el camino del desierto y atrás venía Faraón con todos los egipcios para matarlos miraba nomás el colpadrón y a los caballos que ya venían directos a matarlos entonces ¿sabe qué hizo Moisés? actuó y se tiró de rodillas 15 entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? empezó a orar Moisés y Dios se enojó porque no era tiempo de orar hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar ¿por qué estás orando? ahorita no sólo están orando oiga ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen pero ¿a dónde Señor? si empiezan a marchar van a marchar al mar y se van a orar todos ¿cómo van a marchar? y Dios le está diciendo es tiempo de actuar no de orar ¿por qué estás orando? verso siguiente está diciendo Dios a Moisés no ores que vienes en la mano una bala bueno alza tu bala y extiende tu mano sobre el mar y divídelo actúa pero hay que orar hay que buscar a Dios y luego hay que actuar divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar del ser o sea Dios nos da instrucciones hay que seguir las instrucciones de Dios para poder actuar y hacer las cosas correctamente último ya falta un minuto para la noche punto número cinco por favor yo quiero que usted vea esto como algo muy no importa David recuperó todo todas las bendiciones que le había robado mi enemigo David fue y recuperó todo yo quiero que usted vea esto no le digo a subeluya oiga cuando David recupera todo primera de Samuel capítulo 30 la Biblia lo dice recuerde que usted va a leer primera de Samuel en su casa capítulo 30 primera de Samuel versículo 19 30 19 ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria 30 19 y no les faltó cosa alguna ni una pesuña del ganado se perdió nada chica ni grande así de hijos como de hijas de y de todas las cosas que les habían tomado repito todo lo recupero también hermano estoy leyendo que Dios a David a usted y a mí nos ha dado el poder y la autoridad en su nombre y en su palabra hermano amado cuando Dios nos dice que hacer tenemos que actuar con confianza y con fe porque Dios está con nosotros y Él nos da la libertad para poder anhelar y desear querer recuperar todo lo que el ladrón nos ha robado al ladrón no le pertenecen las bendiciones que Él nos ha robado porque nosotros somos hijos de Dios miren ya terminé este verso y nos vamos a casa inmediatamente libro de Lucas capítulo número 13 versículo número 10 yo quiero esto es en esta figura no me voy a usar esto y nos vamos a casa se lo prometo una historia de tres versos en esta figura esta mujer que vamos a ver representa la iglesia hijos que hijas de Dios que el diablo les ha robado vean enseñó a Jesús en una iglesia porque era judío era una sinagoga eso se estaba enseñando en una iglesia un día sábado un día de culto para que me entiendas que lo voy a paragraciar pero vean vean el diablo miren y había en la iglesia allí una mujer que desde hacía 18 años miren cómo es el diablo 18 la tenía bien marcadita 6 6 6 6 18 años tenía espíritu de enfermedad no tenía una enfermedad lógica normal o natural no tenía una enfermedad que por andar cargando cacas ay se lastimó la espalda no tenía una enfermedad porque era ancianita y ya cuando se es muy anciano lógicamente que va a haber enfermedades no tenía una enfermedad física ni normal por un descuido no, no, no tenía una enfermedad puesta por el diablo repito tenía espíritu de enfermedad miren cómo la traía y andaba jodobada wow como un bastón así una jodobota estaban jodobada así andaba y en ninguna manera se podía enderezar ¿por qué? por el espíritu del diablo como la tenía siguiente verso como estaba predicando Jesús en la iglesia cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre ¿por qué le dijo él libre? porque estaba esclava ¿por qué le dijo él libre? porque estaba hermano armado atada ligada de tu enfermedad siguiente verso y puso las manos sobre ella oiga primero la mira y luego la llama identifica Jesús que el diablo la tenía por 18 años encorvada mirando para el suelo esa mujer estaba amargada esa mujer no levantaba sus ojos al cielo ni oraba esa mujer estaba en una posición de cautividad no podía alabar ni adorar ni danzar ni gritar ni llorar ni cantar y estaba por 18 años adentro de una iglesia 18 años pero Jesús viene y le suelta una palabra y luego le pone las manos y cuando le pone las manos que yo empezó a rechinar el hermano le puso las manos y ella se enteresó luego y mire que fue lo primero que hizo tenía su boca cerrada que terrible que hay ligaduras hay ataduras en la boca hay gente que no puede decir aunque sea en alabanza en adoración en el culto en la oración en ningún aspecto puede decir gloria a Dios aleluya santo bendito te alabo te adoro te bendigo y glorificaba a Dios 14 pero el pastor de la iglesia se enojó porque Jesús la hubo sanado en el día de reposo y le dijo a la gente 6 días hay en que se debe trabajar en estos puestos y ser sanados y no en día de reposo bueno si ya es otro tema no importa eso pero 15 entonces Jesús le respondió hipócrita cada uno de vosotros no desata estaba bien atada la pobre en el día de reposo su güey o su burro del pesebre y lo llevaba a ver hipócrita oiga ahí está lo que el diablo viene a robar la salud física y con la enfermedad miren como la tenía último verso se acabó y a esta perdón la vida dice en el libro de romanos que nosotros somos hijos de hermanos y a esta hija de Dios a esta escogida a esta cristiana que Satanás había atado 18 años ya es más claro por favor cuando la enfermedad viene y ata a la gente y es un espíritu que no es de Dios es del diablo wow ahí la cosa está grave y sé uno tiene que discernir eso y elaborar eso no se le debía desatar de esta ligatura en un día de servicio común y corriente Marcos viernes domingo que terrible yo termino diciendo en esta condición de 18 años ella ya se había acostumbrado a vivir de esa manera ella estaba tranquila oyendo la palabra ya no le molestaba estaba encorvada para ella era normal Satanás Satanás le había hablado y le había engañado le había atado Satanás le había robado 18 años de su vida que horroroso es que la vida hermano oiga por favor 18 años 18 años de su vida era tan diferente hermano amado a los otros días el día que Jesús llegó a la iglesia y empezó a ministrarla porque la sanó la liberó la restauró y la bendijo poderosamente usted se puede imaginar la experiencia de esa mujer como oraba a esa mujer hermano en la sinagoga como sería que empezó a glorificar a Dios como fue su vida de ahí en la verdad a mi me llama la atención porque ya no iba a estar atada ahora era libre ahora podía alabar y podía adorar a Dios su vida gloria a Dios aleluya paz por favor ¿cuántos hombres y mujeres en las iglesias dentro están matados por enfermedades cuando una enfermedad aparta a alguien de Dios esa enfermedad no es lógica no es normal ni es natural sea hombre sea mujer sea niño sea anciano que reto tan más fuerte cuando uno se enferma que terrible porque no es fácil Jesús y Dios aman a los enfermos cuando le llevaron el mensaje a Lázaro le dijeron él te te ama está enfermo Lázaro amaba a Jesús Jesús amaba a Lázaro y Jesús le dio un mensaje Jesús los ama profundamente porque sabe que no es fácil luchar con la salud pero el asunto es que hay que discernir si no es un espíritu de enfermedad porque si es un espíritu de enfermedad hay que pedirle a Dios que rompa ligaduras ataduras cadenas que nos hagan libres para glorificarlo para alabarlo para adorarlo porque los hijos de Dios hermano el pueblo de Dios sabe que no es bueno dejar de congregarse porque es un mandamiento que Dios nos ha hermano establecido y escrito en su palabra y cuando la enfermedad viene y golpea que difícil que terrible yo entiendo porque yo soy hermano una persona que está enferma pero yo tengo que venir y predicar y ministrar por eso amados hermanos en esta noche preciosa hay cinco puntos en la vida de David que llama poderosamente mi atención yo quiero que cerremos nuestros ojos esto ya se ha terminado el tiempo avanza cerremos por favor nuestros ojos y vengamos por favor en un minuto o menos para hacer una reflexión hagamos una reflexión pequeña en referencia a lo siguiente el ladrón ha venido a robar a matar y a destruir pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en la abundancia yo quiero que por favor me ayude recuperando lo que el enemigo nos robó si vamos solo un minuto lo que el enemigo no 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 Gracias.